Hola, hola, hola Hola, buenas noches Matumbamba Vincius, ahí es nuestro querido ¿Cómo están mis amores? Arriba los brazos, reciban el cordial, saludos de tus santa bambinitas Con amor y cariño para ustedes Gracias Matumbamba Ahí está Visto, Néstor Néstor Meneses, el mayordomo Y su vida es cosa de la señora Nancy Muchas felicidades a los sacrificados mayordomos Por haber Hacernos todo Fiesta para nuestra Viquincita que nos denomine En todo y al gusto a todo el Perú Para ustedes Con amor y cariño Sus santa bambinitas Eso es, en honor a nuestra Virgencita La Asunción Y ahora sí Vamos chicos Qué bonito A la Virgen de Asunción Santa Cruz Y la Virgen de Chati Un cariño para ustedes Un cariño para los grandes amigos de Paco Pampa Y esto dice Lo peinado No pasamos Vamos a bailar 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 I Tolомí camo Por ahí laicia Cariño, se pueden ver Lo peinam las medidas Cariño, camo No le, no lucho Vamos, senhores ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!